El High 21 años, caro saldo De su pante quisiera tomarme el caldo Ella me lleva como un embargo Estamos escuchando a Diego en su cuarto Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dicen que nadie necesita Ella sola se ve independiente de chamaquita Ella no es cualquiera, no, ella es una cienpita Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dicen que nadie necesita Ella sola se ve independiente de chamaquita No chingue la primera cita Ella no es cualquiera, no, ella es una cienpita Papio, yo te doy like con chichi, voy el chicheando Samy Sosa está batiendo Yo te pongo el cuatro, tú estás gritando Estoy fumando los tres frente al árbol Busca money, te encuentro Estamos llenos, pero empezó en Orlando Eso tú si bien me tienes flotando Y a mi espejo siempre están rondando Los trombos te calienta Te agarro de los hombros cenicienta En tu vuelo hay turbulencia Mami, yo te aplico la demencia Te voy a dar, mami, yo vengo del track Mami, yo te busqué algo más disto en el track Mami, yo te pillo niña como tu pa' Mami, yo no he estado con un héroe de verdad Mami, yo te amo el perrero y diste al peco Mami, yo te amo, caro saldo De esos panty quisiera tomarme el caldo Ella me lleva como un amparo Estamos escuchando y ayer en su cuarto Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dicen que nadie necesita Ella sola se ve independiente chamaquita No chingue la primera cita Ella no es pa' el querer, no Ella es una quien pita Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dicen que nadie necesita Ella sola se ve independiente chamaquita No chingue la primera cita Ella no es pa' el querer, no Ella es una quien pita 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 Ella es una quien pita